Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Bugá Hoy vamos a hacer un riquísimo queso fresco Los ingredientes son leche fresca entera de vaca, limón Esto es un molde lecue para hacer queso Hemos sacado la leche del microondas y ahora le vamos a incorporar el zumo del limón En la tapadera llevo unas rayitas que es hasta donde se le puede echar el limón Entonces voy a introducirlo aquí para saber la cantidad de limón que le tengo que poner Lo incorporamos a la leche, mezclamos ¿Ven como se está cortando? El suero cuando lo colemos no lo vamos a tirar porque es una proteína muy buena para nuestro organismo Y con esto se pueden hacer bizcochos, se puede hacer pan Y yo les voy a hacer con él un bizcocho Lo tapamos y lo vamos a tener una hora mínimo reposando a temperatura ambiente Ponemos el cestillo aquí porque vamos a colar para sacarle todo el suero Para hacer el queso Y este es el suero de leche Esto sí, muy bien prensadito Y ahora lo vamos a poner aquí Aquí Y ahora esto sí lo podemos llevar al frigorífico y lo vamos a tener mínimo una hora Y este es el suero de leche Que vamos a guardar Tapamos y llevamos al frigorífico Voy a enseñar como ha quedado el queso Después de dos horas Ha soltado todo el suero Y ahora lo vamos a emplatar y os lo voy a presentar Mirad como ha quedado el queso El queso lo he presentado con una mermelada de tomate que tengo casera Suscríbete a mi canal Deditos arriba Déjame tus comentarios Un besote hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!